Eso es correcto, buenas noches. Manuel Julián Javier Liranzo nació el 9 de agosto de 1939 en la Yagüiza de San Francisco de Macorís. Con una estelar carrera en el béisbol de grandes ligas, una excelente actuación en el torneo invernal y el honor de formar parte del equipo nacional que logró la medalla de oro en los segundos Juegos Panamericanos de México en 1955, califican a don Julián Javier como una de las grandes estrellas aún en vida del deporte de la República Dominicana. Esta es su historia. Sus primeros pasos dentro del béisbol los realiza a principios de la década de los años 50 en San Francisco de Macorís y La Vega. En el año 1955 forma parte del equipo nacional que conquistó la medalla de oro en los segundos Juegos Panamericanos celebrados en México y en esa oportunidad el equipo nacional terminó con récord de 6 ganados y 2 perdidos superando a los Estados Unidos en el partido final con marcador de 10 carreras por 7. Al regresar al país fue firmado por el buscatalento norteamericano Howie Hawk para la organización de los Piratas de Pittsburgh. Su actuación en el béisbol criollo se inicia en la temporada 1955-1956 con el equipo de las Águilas Sibaeñas. En el béisbol dominicano, Julián Javier solo jugó para el equipo de las Águilas Sibaeñas hasta la temporada 1973-74 en donde acumuló un promedio de bateo de 253 producto de 303 imparables, entre ellos 32 dobles, 16 cuadrangulares en 1,197 oportunidades al plato. Contrajo matrimonio el 28 de noviembre de 1958 con la señora Inés Negrín con la que procreó 5 hijos, Julieta, Julián José, Susie, Stanley y Linette. Su trayectoria en el béisbol organizado de los Estados Unidos se inicia con el equipo Brunswick de la organización de los Piratas. Llegó a la organización de los Cardenales de San Luis el 27 de mayo de 1960 en donde demostró sus verdaderas condiciones dentro del terreno de juego de forma regular. Participó en las series mundiales de 1964, 1967, 1968 y 1972. En su primera oportunidad no tuvo turnos oficiales al bate, pero sí anotó una carrera. En la serie mundial de 1967, frente a los Medias Rojas de Boston, se convirtió en el primer dominicano en conectar un honrón en una serie mundial. En el equipo criollo participó como manager para los equipos Águilas y Baeña, Leones del Escogido, Caimanes del Sur y Gigantes de San Francisco de Macorís. Julián y su hijo Stanley Javier figuran entre los pocos padres e hijos que han jugado en un equipo ganador de la serie mundial y esto fue en el 1989, 1964 y 1967. Don Julián fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano el 22 de octubre de 1978 y su uniforme, el número 25, fue retirado por las Águilas y Baeñas. Sin lugar a duda, una gloria viviente de nuestro béisbol. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba Isdongra1 y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.